BIOGRAFÍA DE MERCEDES SOSA El seno de su familia marca a Mercedes Sosa para toda la vida, hija de cefrero y levandera, de familia muy humilde, de la provincia más chica de la Argentina. Ese duró en torno de su inicio a Forja, lo que sería en el futuro. Esa familia era el amor a pesar de las carencias materiales, sus padres trabajaban el día entero y a veces alejándose de la familia, pero esa familia lo pudo todo, incluso el haberle dado el sentido de pertenencia de clase. Esto le permitió asumir el compromiso con sus ideales, sueños y esperanzas. Hizo suyo la palabra olvidada de los pueblos originarios, de las mujeres, de los trabajadores y de los niños. Con su canto logró un grito colectivo de verdad, justicia, libertad y dignidad. Su canto también la llevó a recorrer infinidades de ciudades en el mundo, y ser premiada por gobiernos y organismos internacionales, ya no tan solo por su arte, sino que también por su increíble compromiso con los derechos humanos. Se desperdició que todo el mundo conociera a los creadores de Latinoamérica, logrando el amor y reconocimiento de sus padres y el agradecimiento de su público a lo largo de varias generaciones. Desde la partida de Mese de Sosa se han originado homenajes de reconocimiento y agradecimiento en todo el mundo. Parques, plazas y bosques, calles, escenarios y festivales, bibliotecas, escuelas, centros de salud y centros culturales de todo el mundo quieran su nombre. Les invitamos a recorrer gran parte de su intensa vida y conocer aún más el valor de su legado y compromiso con la humanidad. Biografía, el principio. Airea de Mese de Sosa nació en San Miguel de Tucumán, el 9 de julio de 1935, en un hogar humilde. De esa salud viene su apego por las expresiones artísticas populares. Desde la salida de la adolescencia le gustaba bailar y enseñaba danzas folclóricas. En octubre de 1950, quinceañera, empujada por el entusiasmo de un gran grupo de amigas inseparables, se anuló a participar en un certamen radial organizado por el EB-12 de Tucumán. Oculta tras el cedónimo de Gladys Osoy, su recipiente calidad como cantante, la hizo triunfar en un concurso cuyo premio era un contrato por dos meses en actuación en la emisora. Fue el principio. Una década después, cuando se produjo una suerte de estallido en torno a la música folclórica, meramente consumista, el nombre de M.C. Sosa ya estaba comprometido con el canto popular, como integrante del movimiento del nuevo cancionero, un corriente renovadora del folclor surgida en la provincia de Mendoza, que pretendía dejar de lado las nuevas pasajeras para poner el acento en la vida cotidiana del hombre argentino con sus alegrías y tristezas. En 1980 participó en el filme El Santo de la Espada, de Leopoldo Torres Nilsson, y dio a conocer dos discos importantes en su carrera, El Grito de la Tierra y Navidad con M.C. de Sosa. En este periodo grabó, entre otras, Canción con Todos y Cuando Tenga la Tierra, de Ángel, Petroceli y Daniel Todo. Y la buenísima, La Navidad, de Juanito Laguna, del Cuche, de Guizamón y Manuel J. Castilla. En 1931 se conoció La Voz de M.C. de Sosa y apareció Homenaje a Violeta Parra, un disco que reúne casi una decena de temas de la gran protagonista del canto popular chileno. Ese año también participó en Güemes, La Tierra en Armas, filme dirigido por Leopoldo Torres Nilsson. En un breve pero significativo papel encarnó a la heroína alto pedoana Juana Azul Duy. En 1932 se editó hasta la victoria un disco lleno de canciones cargadas de contenido social y político. Eran tiempos en que algunos pocos compositorios y también cantores como Mercedes Sosa no permanecían ajenos al compromiso y la militancia con la que querían colaborar para conseguir un mundo más justo y equitativo. También en ese año le puso su voz a la cantata suramericana con música de Ariel Ramírez y letra de Félix Luna. Tiempo Difíciles Traigo un Pueblo de Mi Voz Apareció en 1973 año del convulsionado regreso a la democracia y prólogo de una época difícil y violenta. Mercedes continuó en la misma línea que su trabajo anterior y grabó algunos temas con los que cargó la realidad americana. También en 1973 y en 1974 se publicaron dos cibles juntos a Horacio Guaraní. En 1975 se edita a que florezca mi pueblo. En agosto de 1976 un año crucial para la Argentina se edito Mercedes Sosa trabajó en el que rescató poetas argentinos y latinoamericanos como los chilenos Víctor Jara y Pablo Neruda a Peruana Alicia Maguina y el cubano Ignacio Villa Bola de Miebre. A la década de 1977 La Negra le rindió un homenaje a uno de los grandes compositores y cantores populares argentinos con Mercedes Sosa interpreta Atahualpa Yupanqui El clima político que vivía el país además sentía más opresivo. El exilio en 1939 se edito Serenata para la Tierra de Uno aún en medio de la violencia que sacudía al país Mercedes seguía cantándole a la vida El desigamiento y el cerco que se fue formando en torno de ella la obligaron a desiliarse Ese año fue detenida en la ciudad de La Plata junto con todo el público que había ido a verla cantar Ese mismo año se instaló en París y en 1980 se afincó en Madrid En teoría Mercedes Sosa podía entrar y salir del país no tenía causa judicial alguna pero no podía cantar fue un castigo doble para ella y para todos los argentinos En un país en que la vida humana no tenía valor alguno y ciertos de ellas se perdían en la oscuridad de las mazmorras los usurpadores del poder pensaban que la canción con contenido era peligrosa por eso había que acallar a los cantores como una manera de silenciar a la gente El regreso La Negra recién pudo regresar a un escenario argentino el 18 de febrero de 1982 un par de meses antes que la dictadura se embarcara en la guerra de Malvinas El régimen militar que desde poco más de un lustro atrás sometía al país había comenzado a agonizar En el teatro que era de Buenos Aires realizó más de una decena de conciertos Con estas actuaciones tan esperadas Mercedes no solo se reencontró con su público de siempre sino que allí la vi por primera vez miles de jóvenes que desde entonces la convirtieron también en su ídola de sus tres recitales en el teatro ópera que hoy LP W Mercedes Sosa en Argentina desde que también intervieron sus compañeros de aquellas noches León Vieco Chali García Antonio Tarragó Ross Rodolfo Mederos Raúl Barbosa y Ariel Ramírez Al cabo del ciclo en el teatro ópera me se regreso a España donde estaba radicada volvió a mediados del año a América para presentar su disco Gente Humilde y para realizar una serie de conciertos en las principales ciudades del Brasil poco tiempo después regresó definitivamente a la Argentina este mismo año hizo conocer como un pájaro libre un hermoso disco que incluyó temas de los autores tradicionales y otros más jóvenes a lo largo de su brillante trayectoria artística además de que las decisiones mencionadas Mercedes Sosa fue declarada ciudadana ilustre de Tucumán recibió la orden del mérito de la República Federal de Alemania la medalla del mérito cultural del Ecuador la placa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú en reconocimiento a sus 30 años de difusión del canto latinoamericano el premio AC 1993 por su LP Sino y el martes de fierro 1994 al mejor show musical en televisión por su labor en defensa de los derechos de la mujer Cones de Platino 1995 a la mejor cantante femenina del folclore y cones de brillante a la mejor artista popular de la década también ese año recibió el halago de cerco incluida por la secretaria general unipis nacional public world conference woman en la colección de discografía denominada luego vivas este trabajo que incluye gracias a la vida cantando por Mercedes Sosa de distribución internacional reunió a alguna de las voces más importantes del mundo de todos los tiempos entre las que están E.Piaf Barlene Dietrich Amalia Rodríguez Lucha Reyes Miriam Mateva Selena González Marian Anderson Atera Franklin Elis Regina María Betania Gal Costa En julio de 1996 en el Porto Alegre Brasil el gobierno del estado de Rio Grande Rosol le otorgó la medalla Simoes López Neto en honor a sus méritos artísticos y personales prestos al servicio de la unidad de los pueblos el 4 de octubre de 1996 en la ciudad alemana de Aix H.P. recibe el premio Simoesco 1996 del Consejo Internacional de la Música UNESCO con sede de la ciudad de París Francia destino a los músicos de todo el mundo que se han destacado personal y profesionalmente este premio creado en 1975 está destinado a recompensar a los músicos e instituciones musicales que con sus obras o actividades han contribuido al enriquecimiento y desarrollo de la música y servido a la paz a la comprensión entre los pueblos la cooperación internacional y a los otros fines proclamados por la Carta de las Naciones Unidas y una acta constitutiva de la UNESCO recibe también varios premios Grammy Latino gracias por tu visita al canal vuelve pronto ¡Gracias!